Michael Jackson, señores, por favor. Me gustó Michael Jackson. Bueno, yo también. ¿Tú también sabes bailar con Michael? ¿Qué es que, es que...? ¡Ja, ja! ¿Eso es muy bien en la paisana? Sí, también lo vas a sorprender, diría. ¡Muy bien los aplausos para la paisana Gacica! Ahí está la paisana saludando. Saludando. Bien paisana. ¡Gol! ¡Gol! No paisana, no paisana, no paisana. Yo te hago los sonidos, los efectos especiales, ¿y tú bailas con Michael? Michael Jackson es un señor igualito, igualito. ¿Igualito? Igualito, papita, papita. A ver. A ver. Va. ¡Ja! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Listo de abrazo! ¡Eh! ¿Qué es Paisana? ¿No sabíamos que la Paisana? ¿Bailaba conmigo en verso? ¿Qué más sabes de ser Paisana? Este yo también tengo una cronografía muy bonita, señor. Un buenito, por eso quiero invitarse. en este puerto vengo a representar al mayor 5 entonces vengo a mi taz a mis bailarines adelante ahí están los bailarines cuelga los abrazos ahí está que es paisano que van a ser tus bailarines antes quiero presentarte a unos amigos militares que han venido aquí o han venido en pijama ahí está con paso gallardo adiós ah ¡Gracias! 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 No lo podía dejar solito en la casa, papito. Me lo llevo. ¡Llévatelo, llévalo! ¡Chau, paisaños!